hola mi nombre es roberto cano y les doy la bienvenida a esta historia de pelos bueno les presento este es mi canchocito se llama macu macu m a k u con tilde en la u como los que apodos le tengo yo pues a veces le digo maculín enano canchoso canchoso le digo mucho llegó a mi vida llegó a mi vida por una fundación que se llama voz animal y este man se me pegó todo el tiempo todo el tiempo desde que llegué se me pegó detrás empezó atrás mío ese man es un bacán yo digo que es suiza si se han dado cuenta ahorita del baile se le acerca a los perros que son muchísimo más grandes cuando digamos vamos a la finca él se va y vuelve a la media hora con tres amigos diez veces más grandes que el puro es perros inquietos y este van llegan como de repente amigos y va y los trae en serio los trae a la casa y es súper calmado en la casa todo el tiempo está acostado en su camita a donde sea bueno lo que menos le gusta un poco es el agua es su primera experiencia con el agua fue un poco chocante pero pero le encanta pasear yo siempre siempre que llegó al parque o que llegó a cualquier sitio donde no haya carros lo suelto pero si le es la finca eso sí llega y le parece mentira salir corriendo y se buscará a sus amigos y se le acerca las vacas pero perdón el campo del verde sí sí le fascina el verde le parece mentira a las mujeres es increíble salve una mujer y se le pega o sea una amiga a mi casa se le pega para donde vaya va para para dar se sirve un tinto va al baño se la persigue para todas partes es bobo con las mujeres compañía uno llega a la casa y el mal está ahí siempre pegado a uno y él a veces cuando uno llega con el mal genio como que él nunca se me sube a la cama sin que yo le diga venga pero a veces cuando llego de mal genio o estoy como aburrido o tuve un mal día o alguna cosa si llego y me cuesta en la cama y si me sienta al lado y me mira no me va a dejar subir o no me va a dejar subir era más esta conversación pero más apretadís y entonces le di algo como así y se sube y se me acuesta ansió cantar él canta venga que vamos a cantar no canta no sé a veces me gustaría que fuera más grande que tuviera exactamente la misma personalidad y todo pero que fuera más grandecito como más más guerrero porque a veces yo me voy de viaje y me meto en unos sitios como pues se cansa a veces no alcanza a subir una piedra y como le da esas cositas me gustaría de pronto que fuera un perrito más fuerte más grande pero no me afecta para nada igual me parece un parche en podérmelo llevar en el carro si me sienta al lado siempre él sabe que es el supuesto del copiloto entonces si se sube a alguien se le sube encima no le importa este es mi puesto el pan le encanta le encanta el pan y es tal vez lo único de humano que se come como con tanto pues pues si le das carne come carne o sea el pollo come por el pollo pero nunca le trato nunca de darle comida comida aparte pero si le das un poquito de algo se lo comete el pan él sabe cuál es la bolsa del pan pero no está la cocina ni nada del pan y está ahí esperamos que le den pancitos bueno macu y yo esperamos que les haya gustado esta historia de pelos y pues por aquí lo veremos nuevamente con más historias cuando haya algo nuevo que comience laica 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 laica